Bienvenidos a este nuevo video, no sé si este sea el momento que estaban esperando Pero aquí tenemos a LEGO City Undercover Pues vamos a hacer un reto Y el reto consiste en que... Oh oh, ya chocaron aquí Bueno, el reto consiste en que hay que tratar de no chocar Pues tenemos tres vidas Y si chocamos, nos va quitando una vida Me voy a agarrar este auto Bueno, mejor me ha agarrado este No, vamos a... Ok, eh... Uy, estuvo cerca A ver, ¿hacia dónde vamos? Vamos a ir mejor hasta acá Bright Lights Plaza Este mismo lugar Este, pues vamos a ir hasta acá Vamos... Ok Ok, vámonos Aceleramos Y nos vamos Ok Bueno Postes y esas cosas no cuentan Pero sí cuentan Árboles También cuentan este automóviles Y paredes Bueno Pero los postes de metal no A ver, vamos a robarnos este Mustang Ok Ok, vámonos Uy, estuvo muy cerca De verdad, estuvo muy cerca A ver Vamos a ver ¡No! No Ok, ya tenemos el nivel de batería del control bajo Bueno, este ¡Ay, no! Sin saberlo me queda una vida Ok ¿Cómo aprovechamos esa vida? Vamos a ir a Paradise Sands Aquí voy a ir a la estación de metro Vamos a ver Si podemos no chocar Así que... Dios mío Dios Ahí está Ahí está Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos muy bien Vamos perfectamente bien Ahí está Vamos bien Vamos bien Espero que ningún automóvil se me cruce Porque si se me cruza Todo se acabó A menos que pueda tener la pinta ¡No! ¡Ah! Gente Perdí las tres vidas Bueno amigos Espero que Les den like a este video Que se suscriban Activen las notificaciones Y compartan este video Con sus amigos Y pues Nos vemos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!